Hola amigos, hoy tengo el placer de que vamos a caminar por esta cama de catleyas y que vean cómo está la floración y algunos detalles de cultivo para que ustedes aprendan y sepan más o menos cómo manejamos nosotros aquí las catleyas en alma del bosque. Aquí voy a comenzar con una catleya que está abriendo apenas, que es una catleya fredcol por catleya bicolor alba. Es una planta que en algún momento de orquídea flor y de artesanías, yo creo que hace por ahí 8, 7 años, fue la catleya, la mejor catleya híbrida de la exposición. Esto es un híbrido que lo hicieron en Jardines del Romeral, en Medellín. Las señoritas de Arango fueron las que desarrollaron este bello híbrido que tiene particularidad, es con una sustancia muy grande, especial y es una planta que apenas está abriendo, pero va a terminar siendo un blanco tipo blanco perla, yo diría, con este labelo rosado claro, sensacional. Aquí tenemos otro tipo de catleya, también muy parecido a la catleya bicolor, que tiene ese clon de catleya bicolor y son plantas con muy buena sustancia y muy buena forma. Yo diría que son de los clones que se hallaba mucho de la hibridación de las catleyas en el mundo. Lo que les quería contar es de que todas las catleyas, cuando me florecen, las ponemos en estos pedestales para que la planta tenga más luz, para que tenga más aire, para que circule mejor el aire y así tengamos menos problemas de humedades y entonces menos problemas de botritis, para que nos circule muy bien y estén más secas las plantas. Acordémonos que estamos en Alma del Bosque, que estamos a una altura sobre el nivel del mar de 2.100 metros, o sea, un clima de 17, de 14 a 22 grados, o sea, no es el clima ideal para catleyas. Y miren la cama que tenemos tan bonita de catleyas para mostrarles a ustedes. ¿Cómo logramos ese hábitat? ¿Cómo logramos hacer eso? Nosotros estamos rodeados de plástico para poder aumentar un poco la temperatura y eso es lo que estamos dándole las condiciones de temperatura ideales para las catleyas. Tengo que hacer mucho cuidado con las manchas en las flores de botritis porque como la tengo tan encerrada en plásticos, me falta un poquito de ventilación. Entonces hay que crear unas corrientes de aire, no tanto para que no se lleve la temperatura, pero sí para que evitemos y que veamos que en ciertos momentos del día se mueven un poquito las hojas. Listo, aquí estamos viendo esta catleya hermosa, la Lemon Chiffon Golden Select. Es una planta sensacional con unas formas y una calidad de cultivo bastante grande. Miremos, por ejemplo, esta planta tan sensacional, donde vemos el crecimiento de la planta, como ha ido evolucionando, de esos pseudovulvos cada vez van creciendo más y tenemos una planta espectacular con unos pseudovulvos hinchados de muy buena calidad. Otra cosa que quiero que estén viendo en esta, caminando por esta cama, las distancias de siembra. Nosotros aquí tenemos alrededor de unas 16 plantas por metro cuadrado. Aquí miren, por ejemplo, esta belleza. Esto es una catleya triana. Aquí dice, vamos a ver qué dice exactamente, catleya triana con color May por Self, o sea, hibrida por sí misma. O sea, es una especie donde estamos viendo una, dos, tres varas, tres, cuatro espatas listas para florecer. O sea, vamos, es una planta que ya, si yo veo el trasluz, no sé si lo alcanzas a ver, y saber la cantidad de florecitas que ya vienen acá. Ya vienen tres o cuatro flores por inflorescencia. Es una planta que viene desarrollándose espectacularmente bien. Imagínense, cultivando catleyas trianas en esta, en esta bella. Aquí vemos una Lelia Anseps alba, una belleza de Lelia preciosa. Primera floración que produce esta planta y tenemos unos crecimientos. Voy a ver si soy capaz de cogerla. Mire qué belleza de Lelia Anseps alba. Mire que es la primera floración. Mire el crecimiento, cómo se van desarrollando súper bien los pseudovulvos. Mire el tamaño de esta hoja tan espectacular. Y aquí tenemos una disposición de esta Lelia Anseps alba, más o menos sensacional. Vamos a volverla a poner en su sitio. Para que nos gocemos toda esta cama. Es importante que vean que todas las plantas, las tenemos mirando, el último crecimiento, siempre están mirando hacia el poniente, que es en esta dirección. Es hacia allá, hacia el poniente, para que tengan la mayor cantidad de luz. Este último crecimiento y tengamos una calidad de flor de mucho más calidad. Aquí tenemos otra planta que es espectacular. Mire el crecimiento del último pseudovulvo. Mire el tamaño de este pseudovulvo con estas turgencias frente a los crecimientos anteriores. Quiere decir que el manejo que le estamos dando en alma del bosque a estas plantas, están felices con lo que les estamos haciendo. Mire la sanidad de estas hojas. Mire el crecimiento de esto. Y mire la cantidad de flores que hay en esta inflorescencia. Y la forma en que está distribuida esta panícula de esta planta. Vamos a volverla a poner en su lugar. Es una belleza. Esta planta, cuando empezó la inflorescencia, las pétalos y sépalos eran verdes y con un labelo totalmente estriado rojo fascinante. Ahora estamos llegando a esta belleza de híbrido. Miren esta espectacular. Mire el último crecimiento. Mire el tamaño de esas. Mire la palma de mi mano frente a esta planta. Mire qué espectáculo de flores tan grandes. Parece como si fuera una giga, no sé, pero con esta espata del tamaño de esta hoja y el crecimiento de este último pseudovulvo. Esta, vamos a ver qué dice. Esta es una VLC Orient Ámbar por VLC La Jefresnata de Pereira. Mira qué belleza de planta. Unas flores gigantescas. Aquí vemos otra catleya, donde su último va a abrir y trae una inflorescencia con dos, cuatro, seis, ocho botones florales. Todas me tienen muy contento porque yo realmente estoy viendo que todas están creciendo con una alta calidad. Mire, aquí tenemos esta planta. Es otra planta híbrida. Lastimosamente en este momento no le tengo el nombre. Pero mire que aquí tenemos una inflorescencia, dos que ya va a abrir, tres que ya está abriendo y cuatro que ya también va a abrir. Aquí la vemos. Entonces, es otra catleya que viene con cuatro inflorescencias y repito, en el Oriente Antioqueño. O sea, que realmente el tratamiento y lo que les estamos aconsejando en la Escuela de Alma del Bosque para que aprendan cómo se manejan todos estos géneros, yo pienso que estamos teniendo excelentes resultados. ¿Listo? Muy bien. Aquí tengo una belleza de plantica. Aquí tengo una belleza de catleya. Me está dando un poquito de botritis en este labelo. Aquí vemos un poquito de botritis. Pero mire la forma. Es la forma de planta. Y esta es una VLC, o sea, brazolelio catleya, menrai, hasbach, por VLC mayas gold. Vea qué espectacular planta, la forma que tiene y el crecimiento de la planta como se está desarrollando. Repito, es importante, Isa, que muestres las distancias de siembra y que muestres el orden de todas las materas que están bien organizadas, bien filadas y todos los brotes nuevos están mirando hacia el poniente. Es importante que ellos, que ustedes que están viéndome este video, aprendan eso, que tenemos que tener un orden en nuestro cultivo para que estas plantas también te crezcan y te florezcan con muy buena calidad. Veamos aquí. Aquí tenemos una planta que ya se me está acabando la floración. Es una planta que ya está terminando. Esta es una VLC, es una planta que, aunque ya está pasando la flor, tenemos un poquito de hojas amarillas en las partes viejas, eso es una deficiencia de potasio y aquí estamos viendo que el último crecimiento también está creciendo absolutamente bien. Este invernadero también lo tengo con un sarán, con un sarán del 60%, que es el sarán, es la cantidad de luz ideal para una catleya. Aquí estamos viendo esta otra belleza, espectáculo de catleya. Mira qué belleza de híbrido, con tres inflorescencias. Mira qué espectáculo. Listo. Esta planta es una VLC, Golden Select Lemon Chiffon, por VLC Victorian Lady, que es muy importante que ellos, que las personas que quieran tener unos híbridos, pues ya sepan más o menos qué tipo de plantas son estas y mira qué belleza, es una flor intermedia, pero muy bien dispuesta y con muy buena forma. Y son, todas estas son plantas que pueden durar hasta, yo diría que hasta un mes subfloración. ¿Listo? Aquí tenemos otra, otra catleya, se llama VLC, Cronfield, Grovefield, Mandehold, HCC, AUS. Mire qué belleza de flor verde. Una inflorescencia con dos, cuatro, seis varas floradas, seis flores en esta inflorescencia y mire la calidad de la planta. La tenemos en materia de barro y también las tenemos en materia plástica, sin ninguna diferencia, todas perfectas. Esta se me cayó, aquí se me cayó esta hoja, se la voy a tener que terminar de quitar del todo, con el amor en el alma, porque a mí no me gusta quitarle las hojas a las plantas, porque estas hojas hacen fábrica, son fábricas de fotosíntesis, entonces no me gusta quitarles las hojas. Bueno, aquí tenemos otra belleza, miren este espectáculo de catleya, estos colores salmones o colores naranjas, son muy raros en catleyas, y realmente tienen una flor, miren el tamaño con mi mano, que yo soy una persona de 1,90, miren el tamaño de esas flores frente a mi mano, es una planta muy bien formada, de excelentes pétalos, miren que son muy bien hechacitos, muy paralelos, una colorización de labelo fantástico, y estos sépalos en estrella, son de muy buena calidad. Y obviamente estamos viendo una planta, que tiene algo, es interesante ver esta planta, quédate aquí y dice, yo voy por ella. Una cosa bien interesante, que ya sabemos que cuando sus hojas, cuando en esta, en esta, en esta, bulbo, pseudo bulbo, vemos que terminan en dos hojas, es porque tienen, en su backup, en sus padres, o tatatatatarabuelos, vienen de una catleya, venida de, 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 de brasilera, una bifoliada, ¿listo? Entonces miren que normalmente todas las catleyas, tienen una sola hoja, pero cuando son bifoliadas, vienen de, es de origen de catleyas brasileras, ¿listo? Recordémonos, que estas catleyas, el género catleyas, es americano, o sea, se encuentran, desde el norte de Suramérica, hasta Centroamérica, ¿listo? Entonces, el origen, cuando son bifoliadas, vienen de, Brasil, vamos a volverla a poner en su sitio, esto, realmente, este es, es un video, que yo les quería hacer, porque tengo, tenemos como estrategia, de que cada semana, les quiero mostrar, una cama, para ver, que vean, cómo se manejan, cuál es la distancia de siembra, cuál es el orden, de que todas las plantas, las tenemos entaconadas, para que tengan más luz, y respiren mejor, todas estas estrategias, se las queremos contar, para que ustedes, en sus casas, si tienen alguna planta, tengan en cuenta, de, de esos pequeños detalles, son los pequeños detalles, que enamoran, aquí estoy viendo, mientras estoy conversando, esta es una plantica, que ya está pidiendo, resiembra, y por qué está pidiendo, resiembra, primero, porque, eh, primero, tiene musgo, mucho musgo, en la materia, y aquí, estamos viendo, unas pequeñas raíces nacer, si las ven aquí, aquí hay una raíz, aquí viene otra raíz, aquí en este, en esta cascarita, se la voy a quitar, viene otra raíz, para que ustedes la conozcan, la vean, véanla, ahí viene la otra raíz, es el momento ideal, de que resembremos, porque, cuando yo siembre, esta planta, en un nuevo, cuando yo siembre, esta planta, en un nuevo sustrato, la voy a sembrar, a esta profundidad, del rizoma, nunca tapando, este rizoma, la siembra, a esta profundidad, y la planta, va a mejorar un poquito, veo una planta, un poquito triste, una planta, que le falta, nuevos brotes, acordémonos, que en una catleya, si no tenemos, un nuevo brote, no vamos a tener, nuevas flores, entonces, es muy importante, de que tenemos, que lograr, a que nazca, un nuevo brote, porque ahí, es donde van a venir, las nuevas floraciones, entonces, yo cuando veo, estas raíces, ya inmediatamente, me llevo esta planta, para el florecedero, para poderla, resembrar, y así, asegurar, que voy a tener, una nueva brotación, y vamos a tener, en el futuro, una nueva floración, bueno amigos, espero, que les haya gustado, este video, espero, que me hagan like, que, que opinen, como les pareció, el video, quiero que aprendan, y que estén aprendiendo, cada vez más, acerca del mundo, de las orquídeas, y que se metan, a la escuela online, de los, de todos los géneros, que hoy, estamos mostrando, a ustedes, hoy, tenemos más de, 400 videos, en plataforma, para que ustedes, hagan parte, y aprendan, de todos los, tips, y, consejos, ideales, porque mi objetivo, el objetivo, de Alma del Bosque, es, que ustedes, tengan, plantas bonitas, plantas show, que si ustedes, tienen una planta, quiero que sepan, de dónde viene, cuál es su origen, cómo se llama, cuáles son, los consejos, ideales, qué se debe hacer, para que tú, que tienes esa planta, ya eres responsable, eres el tenedor, es como cuando yo, mis plantas, para mí, son mascotas, entonces, cada planta, yo tengo que conocer, de ella, porque yo soy el responsable, de la vida, de esta planta, y soy el responsable, obviamente, ya, quiero que me florezca, preciosa, y acuérdate, que en Alma del Bosque, te queremos enseñar a ti, a que tú, lo logres, no me importa, que no sepas, te quiero enseñar, esa es mi pasión, esa es la pasión, de Alma del Bosque, enseñarte a ti, métete, a la escuela, online, de Alma del Bosque, www.almadelbosque.com, te espero, y allá, vas a ver un chat, por WhatsApp, donde vamos a interactuar, todos los estudiantes, haciendo las preguntas, para que entre todos, aprendamos, y crezca el hobby, que es nuestro core, nuestra forma de pensar, aumentar la pasión, de las orquídeas, en el mundo, y quiero que tú, hagas parte, de este equipo, te espero. ¡Gracias!